¿Sabías que el Volvo XC60 del 2016 ha sido calificado con el Top Safety Peak Plus? Esto gracias a sus altos estándares de seguridad. Esto es KautocomproTV y este es el Volvo CXC60 del 2016 T6 con tracción en las cuatro ruedas. Este modelo que hoy probamos bien equipado con el paquete Platinum, en donde se incluye el Power Tailgate, que permite acceder al maletero sin necesidad de utilizar las manos. Y como la gente de Volvo no es catima en seguridad, también ha equipado este XC60 con un sistema de limpia vidrios para los juegos ópticos delanteros. Para la comodidad y seguridad de los niños, este Volvo cuenta con los Boosters Seat de dos etapas, con los que los niños viajarán como gente grande. Y como también tiene el perfil de un auto de carga mucho más que los demás, se tiene el sujetador de las compras.